Es más vergonzoso que ser alcantarilla. Ella es mucho más vergonzosa y se ve como murciélago. ¿Qué? No pienses mal. Se refieren a uno muy dulce. Oh, ok. Oigan, fanáticos, vayan solos a Nueva York. ¡Felices vacaciones! ¡Vuela, mujer murciélago! ¡Alete a tus alas invisibles! Acaba de hacerme gestos, Melissa Joan Hart. Oye, maní, todo está bien. Illinois tiene un servicio de transporte público increíble. Hay un autobús a Nueva York que sale de aquí en cinco minutos. Tiempo suficiente para que el rey pruebe su nueva capa y coma más nieve. Y vea más bustes. ¿Saben qué? ¿Paraguas? ¿Cangrejo? No pienso probarme esa capa. ¡No vamos a hacer nada! ¡Ya no más! Solo nos sentaremos aquí a esperar el autobús. ¡A menos que estén pensando en arruinar eso también! Es como dije. En Illinois todo está muy organizado, ¿verdad? ¿Verdad? Fuiste demasiado duro con los niños. ¿Es una broma, viejo? Podríamos estar colgados con Melissa Joan Hart ahora. Lo destruyen todo. La camioneta está rota y se mofan de mis músculos en las caderas. Manny, estamos de vacaciones. No te enojes con los niños. Sé que han sido algo difíciles. ¿Difíciles? ¿Difíciles? Una no abandona a su hijo porque sea difícil. Mira lo que te has convertido. Ella tiene razón. Y gracias a ti tendremos unas lindas vacaciones. No te rindas. Está cerca. Y recuerda, siempre pon tu mejor per... ¡Phil! Oh, wow. Philip tiene razón. Tengo que disculparme. ¡Hey, paraguas! ¡Cangrejo! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? No subieron al autobús. Sintieron tanta vergüenza que probablemente estén volviendo a casa por la alcantarilla. Oh, no. Oiga, chofer, ¿puede esperar un segundo? Esto es Illinois. Nos ajustamos al horario. Tienen dos minutos. Rápido, 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 rápido. Está bien, no me. Candy puede hacer la pasión. Solo. No, 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 no. Escuchen, este fue mi error y voy a resolver las cosas. Apúrate, dormido. Rápido, 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 rápido. ¡Cangrejo! ¡Paraguas! No, 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 no. No, 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 no. Oh, miren, un murciélago. ¡Qué bonitos son! No, 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 no. No, 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 no. El excusado. ¡Claro! ¡Cangrejo! ¡Paraguas! Gran maní, estábamos regresando a casa. Ya no vamos a molestarlo más. No, chicos, oigan, lamento haber estallado. No es forma de pasar las vacaciones. Los amo, chicos. ¿Los amo? ¡Escupan a maní! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Escupan a maní!